Hola, queridos profes, ¿cómo están? Estoy segura que estamos viviendo una época de mucha confusión y donde tenemos que aprender muchas cosas. En nuestros salones de clase solíamos hacer muchas manualidades, pero ahora, a partir de la cuarentena, tenemos que incorporar mucha tecnología que tal vez no estábamos acostumbrados y que no sabemos utilizar. Para eso, en los próximos videos te voy a estar mostrando cómo utilizar las herramientas de Office 365 y en especial Microsoft Teams para poder manejar tus clases a distancia y de manera digital y remota. Comencemos. Bien, lo primero que quiero comentarles es que con una cuenta de Office 365 tenemos acceso a múltiples aplicaciones de Microsoft. La principal herramienta que tenemos con Microsoft es nuestra cuenta de correo de Outlook, como lo ven acá, para enviar y recibir mensajes, correos electrónicos, pero también en el Outlook tenemos algunas otras funcionalidades que más adelante les voy a explicar en otro video. Tenemos acceso a OneDrive, que es un espacio de almacenamiento en la nube, el cual no te va a quitar espacio de tu dispositivo. Tenemos acceso a Word. Todo esto son aplicaciones que están en la nube de Office 365, por lo cual puedes ingresar a través de la página principal de Office 365 y únicamente iniciando sesión con tu cuenta de correo electrónico. Puedes tener acceso a Word, Excel, PowerPoint, todo esto sin necesidad de descargar las aplicaciones de escritorio. Las versiones en la nube son bastante completas. Tal vez hay algunas que otras features que no tienen, pero son bastante completas. Tienes acceso a OneNote, que es un cuaderno digital, y en otro video te voy a explicar un poco más acerca de OneNote. Tienes el SharePoint, tienes Forms, que es para hacer cuestionarios, formularios, encuestas, etc. Sway, muchas otras aplicaciones de Microsoft y por supuesto la aplicación de Teams. Como dije hace poco, puedes acceder a cada una de estas aplicaciones desde tu página de Edge, Internet Explorer, Google Chrome o cualquier otro navegador que estés utilizando. O puedes descargar las aplicaciones en tu computadora, en tu tableta o en tu teléfono móvil.